buenos días cómo están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal día 34 de los peces disco y que vamos a hacer vamos a reproducir lo que son unos peces de golpes rancho aparte de solos ángeles o escalares que sacamos aquí lo movimos para un estanque ahora vamos a mover para otro estanque más amplio si estos vídeos te resultan útiles le puedes dar a like a este vídeo tu like compone mucho en lo que es este vídeo nos permite llegar a un público más amplio y así más personas pueden conocer de lo que es el tema de los peces disco hay trabajo hoy en el criadero vamos allá de una vez brevemente los leopards los discos leopards o los leopards ustedes saben estos son jovencitos dame el 2.5 para que se vean que nítido están las criitas bueno que está sucediendo aquí la hembra a la hembra ser muy joven a la hembra estar muy joven los distritos le están comiendo mucho lo que es la baba le llegan hasta la escama entonces lo que ésta hace es que se remenea en este tranqüito que a veces ustedes ustedes lo pueden ver ahora mismo que ella lo que hace es que de tanto ellos la verla lo que hace es que se tire en el suelo hay sucio no uno del cual ella lo va a agarrar y lo va a soltar entonces ya lo disco al estar un poquito grandecito lo que hacen es que la están pelando un poquito tanto la madre como también al padre y qué pasa que no suelta eso me preocupa y yo no le esperas de él se trago un disco tú lo grabaste novedad tú lo pudiste grabar vamos a ver y qué pasa que no lo suelta vamos a ver esperamos un segundo a ver no puede ser que tú te lo hagas comido este disco bueno tiene la brancía media abierta estamos esperando vamos a ver suelta lo suelta no me digas que no está comiendo los discos o lo suelto vamos a ver suelta lo suelta suelta luz y que lo que es y que lo puede ser que lo haya funcionado yo no lo creo eso no digo tan grande y tan bonito ella lo suelto o no lo suelto ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va desembucha lo desembucha lo miren como se arrastra de una vez desembucha el disco ah míralo ahí lo suelto vamos a ver vamos a ver qué está pasando aquí peligro yo mal vamos a ver qué pasa bueno eso es lo que sucede cuando los disquitos que están lambiendo mucho a la madre que ella lo que hace es que le están llegando a más del escama así lo soltó lo soltó lo pudiste ver lo soltó si very good por un momento uff por un momento sentí el terror por un momento sentí el terror si se lo había comido saco esa loca de ahí claro hay que sacarla porque si no acaban con la existencia de los discos bueno esto es fácil y sencillo ya pueden ver los discos ahora los discos este comportamiento lo podemos ver en estos discos más que en estos porque estos están un poquito más viejos entonces a eso le molestaba menos cuando los disquitos pequeños le estaban comiendo la escama pero ahí hay un disco un solito disco nació me he cansado de buscarlo el día de ayer lo pude ver en la tarde pero hoy no lo he visto no sé dónde está si están aquí en el tubo con esa actitud no sé pero hay un disco ahí esto es lo importante un disco en esta cría es un disco, una criatura pero vamos allá ustedes saben el día de ayer para que ustedes vean que aquí no hay nada de fake ni nada por el estilo nueve discos vamos a ver cómo están todo atibolón y todo mirenlo ahí los nueve discos ahí decimos cuatro, cinco, nueve oh son diez yo mal qué pasó con mi cálculo cinco, diez eran diez eran diez sí pero yo conté nueve ayer qué pasó ahí yo mal qué pasó con mi cálculo ahí se duplicaron bueno ustedes pueden ver que los discos están nítidos ahí esos son los discos de ayer yo lo conté mal lo que fue bueno el punto es que están ahí nítidos hay diez discos que es lo importante bueno que vamos a hacer aquí hoy en el criadero ya estamos día 34 de los PC discos ya en esta etapa ellos se pueden mover miren cómo está este acuario sucio de lo que es sarro por aquí tenemos que limpiarlo miren no se pueden ni apreciar los discos y vamos a hacer esto breve miren ahí son unos pequeños mirenlo unos pequeños organismos que se han dado en el agua mirenlo ahí como están esto es por el tiempo que tiene este acuario que no se limpió lo ven ahí pero vamos a lo que vinimos a lo que es entonces esto se hace así este proceso como yo le dije no hay de qué preocuparse con los discos los discos son PC resistentes no se preocupen por eso bueno ahí están vamos a echarlo aquí de una vez en este acuario limpiecito y vamos a mover los otros pero ya este acuario está extremadamente sucio y hay que darle una limpiadita no hay cuánto digo hay ahí tres seis malos que están dobladitos miren ahí ahí se pueden apreciar más esta criatura mística y legendaria entonces hoy hay trabajo como le dije como le dije el día de ayer como le dije ahora empezando el vídeo le dije hoy hay trabajo y si hay trabajo hoy en el criadero bueno estos son los enigmáticos discos que tenemos por aquí bueno ahí está ese ese acuario hay que darle su limpieza entonces aquí de este lado era donde teníamos los ángeles los escalares no nacieron mucho pero no nacieron tan poquito dámelo el 2.5 aquí yo bien cerca allá en el punto del cristal allá dale dale con todo mírenlo ahí donde se ven los angelitos ok mírenlo ahí estos eran los angelitos que estaban ahí en este acuario como no eran muchos lo que hice fue que lo mezclé con esto que lo que se llevaban eran dos días lo saqué y listo entonces ya tenemos este acuario nítido que también podemos agarrar y limpiarle lo que es este acuario a lo que son nuestros nuestros discos esta vez lo vamos a hacer más fácil porque no quiero que se me encondan porque ustedes están como muy muy grandecitos muy grande long entonces ahí tenemos el filtro y vamos allá de una vez esto como les dije como ayuda a estos discos aquí hay como 12 discos creo que no lo contamos ahora no sé cuánto hay 12 o 13 no sé muy bien bueno vamos allá entonces que permite esto o como ayuda a estos discos que nuestros discos se pueden desarrollar mucho más y van a crecer más rápido debido a que ya le cambiamos el agua todo eso muy importante eso cambio de agua en sus peces llega un punto ya donde el acuario ya no aguanta más y te dice límpiame y la cosa es así vamos allá seguimos aquí echamos más discos aquí ya esta otra producción que vino es una producción buena de los leopardos o los leopardos estarías esos discos también por cierto andaba atrás de ello algo así y nos le vamos a dar mantenimiento hoy a los discos de allí a los leopardos porque esto es tan esto es tan nítido el agua está nítida no la siento abombada ni nada se le está dando su papilla y todo su pequeña animita y esto es así como yo le digo los discos son peces resistentes no hay de qué preocuparse ya se le ve su porte más nítido y queremos tener todo este acuario bien limpiecito por aquí por lo que es el criadero bueno tenemos otro acuario allí que vamos a poner más discos de esto entonces los tres discos que vamos a que día las tres peceras que vamos a echar de los discos son estas tres algo así de los discos vuelvo a ir a claro no ha caído ninguno después de los cinco después de los cinco no ha caído ninguno es tan nítico lo importante buen tamaño buena apertura me gusta esta vaina yo mal ahí es eso es eso es hoy que sueño está con discos creo que sueño está con discos pero la cosa es así esto es fácil y sencillo no se preocupen por eso miren como yo saco los discos los discos son resistentes ahí estoy mostrándoles también para que ustedes vean como como lo hacemos aquí entonces listo ahí ya tenemos esos acuarios ya sacamos los discos esto que va a permitir esto que los discos desarrollen un poquito más vuelvo y lo repito este método yo lo utilizo porque no he visto el video anterior es porque yo trabajo con esta agua mítica y legendaria agua de manantial y no le sucede nada pero vamos a lo que vinimos que es a limpiar estos acuarios estos tres acuarios se limpiarán breve yo le digo son acuaritos de 20 galones no hay nada de que de que preocuparse hoy hay trabajo en el criadero esta parte me gusta tengo el manguerón aquí lo mejor el manguerón porque con el manguerón esto se brega de una vez esta agua vuelvo y lo repito ya está dañada se puede botar esta agua no la puedo reciclar en ningún lado porque me me le puede llevar alguna bacteria algún pez y no queremos eso lo que queremos es limpiar estos acuarios esto se hace super breve así lo hacemos aquí ya esta ya esa es la cosa mi gente son en total son cuatro vueltas de agua con este acuario miren como ahí está tiene mucho tarro va super rápido desaguándose todavía estamos mirando a ver si podemos encontrar el otro disquito que está ahí no he visto nada pero miren allá como están los discos los leopards que hay una buena cantidad de crías que eso es lo importante estos están bien saludables bien activos ahí se ven todas las criitas que están pegados del padre el padre lo veo más tranquilo que la madre normalmente la madre es la que más se vive arrecotando del cristal a veces creo que le puede hacer daño a los disquitos espero que no sea así pero cuando ella siente que se le están pegando mucho ella lo que hace es eso que se se arrastra con el cristal de la pecera pero miren como está este acuario para que ustedes vean que en un principio miren como se le ve todo el tarro y todo eso esto lo limpiaremos en un modo breve no es algo muy difícil ni nada esto es súper fácil por aquí todo es fácil en un criadero siempre y cuando le estemos trabajando entonces esta otra cría que viene ahí que ya sería esta cría de de peces de disco ya por lo menos el 26 de agosto vamos a contar a ver cuántas crías se dieron ahí lo vamos a dividir en unos cuantos acuarios para tener más serio juego con ello y así se nos da otra cría y todo eso de ahí mismo yo voy a agarrar voy a hacer los reproductores y todo eso pero la cosa es así en un criadero yo les digo limpiar los acuarios es sumamente fácil aquí tenemos la la manguera ya desaguamos el otro acuario de una vez desaguamos los este acuario también está está súper sucio y la cosa es así para garantizarle la vida a un pez es lo mejor es cambiarle el agua si no se le cambia el agua a los peces no hay nada entonces como yo le digo el agua de manantial por aquí me funciona bastante nítido con los peces en todo el tiempo que llevo criando nunca he tenido fallos anteriormente si cuando trabajaba con agua de grifo si era un tema porque el agua de grifo había que esperar que se le fuera el cloro todo eso era un temazo era un temazo pero como quiera abregábamos pero luego que empecé a trabajar con el agua de manantial todo ha ido de maravilla por aquí sacan todos los peces es difícil que un pez no saque aquí en el criadero sacan todo pero siempre hay que estar encima de ello lo interesante de esto es que miren como están esos discos ahí está este como les dije había uno dijo que tenía el espinado el sal media doblada ellos están ahí muchos no han caído todavía están nítidos siempre se los voy a estar documentando a ver que tal está pasando con ellos por aquí en el criadero pero las cosas van así así de chulas y así de bonitas bueno ya este acuario está casi está casi vacío es algo breve que se hace por aquí no es algo muy difícil entonces que le hace esto a los peces lo que hace es que le aumente el tamaño y la durabilidad a sus peces siempre recuerden eso no se preocupen en eso en cambiar el agua si ustedes quieren le pueden cambiar su 50% de agua como ustedes quieran en el caso mío yo se la cambio entera por el tema que les dije que trabajo con el agua de manantial ahí no hay ningún tipo de problema entonces eso me permite más ya que esta agua del día 16 aquí ya era un tiempo y echándole la papilla y echándole el alimento ya era hora ya de cambiar el agua a los peces estos discos tienen lo que son 34 días cuál sería el otro acuario yo más ah este este es el otro que vamos a desaguar y la cosa está así miren como se le ve todo el tarro al acuario aquel también como se le ve todo el tarro que se ve todo empañado no se ve nada por allá y también se hace difícil poderle documentar los acuarios algo así de los acuarios los acuarios siempre hay que tratar de estar encima de ellos para que no no se te ensucie su pecera y así los peces tú lo puedes apreciar más también le pueden poner luz que las luces son muy importantes en los acuarios esto hace que el pece destaque un poquito más ahora sin luz los peces no se ven igual pero esto es algo súper fácil mi gente esto de mantener los peces dispone algo de que difícil ayer limpiamos un acuario hoy tocan tres acuarios de los cuatro veces ya es hora de limpiarlo como les digo se hace ahora en este modo porque ellos tienen ya su resistencia ya se pueden sacar con colador si ustedes se fijan en los videos anteriores no lo saqué con colador agarré pues con un morro o un cambumbo como le dicen por aquí y la cosa es así como está vaciando ya esto es lo que le falta un poquitito de agua así de bonito se ve por aquí este acuario es una opción de estar están nítidos esos discos para que ustedes vean que no ha caído ninguno ni que se fue extraño ni nada por el estilo al contrario esos peces están bebiendo agua limpia ahí cuando lleguen este acuario está limpiecito 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 vamos otro chinchisma de agua para terminar con esto estoy aprendiendo de disco por aquí con el Javier y el Jomal todo lo que necesitas acerca de tu disco están aquí en estos videos en estos videos programas para que no agarre lucha bueno ahí está listo vamos ya de una vez brillo tenemos el brillo por aquí como le dije brillo fino no es un brillo vuelvo y se lo repito esto es un brillo fino no es un esto está poniendo huevo ponme claro ponme claro brillo fino no es un brillo grueso no hace nada yo te lo digo hay un brillo gordo que arraya pecera bueno vamos a empezar por este enigmático acuario de una vez voy a quitarle todo el sarro a este acuario como le digo no le den por el silicón porque si le dan por el silicón el silicón se le puede pegar y ahora se pone un poquito más difícil pero este tiene muchos este acuario tenía tiempo que no se limpiaba este yo mal entonces cuál era cuál es el tema de no limpiar los acuarios algo muy importante si le dejan siempre el sarro va a llegar a un punto donde el sarro no se lo pueden quitar de ahí uno va a decir mi preciera está empañada y es por eso por no limpiarla bien oye este sarro está yo mal un chotaro este es así compré acuario ustedes verán lo fácil que esto se limpia de uno a dos lo bueno es que ya tenemos la segunda apuesta de los peces de disco seguro por un momento pensaba que la hembra se lo estaba comiendo aunque a veces yo creo que ellos se tiran tu uno o tu dos pero lo bueno es que ellos van creciendo rápido y mientras más rápido crezcan y ellos se comen uno se ponen a sañuar y a ellos no les conviene eso comerse este acuarito está casi listo está en todo el sarro ahí por más que uno haga no le puede tener filtro a sus acuarios lo que sea siempre va a llegar un punto donde el acuario va a transcurse y hay que limpiarlo así sea con un hildea cristal con lo que sea pero este es el punto que lo vamos a tener que limpiar de una forma u otra está nítido está nítido está nítido un poco de sarro yo mal me voy a hacer muchísima serie así es está nítido 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 vamos a ponerlo aquí 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 ahí está este está nítido 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 un par de segundos para limpiar ese acuario vamos con el otro de una vez este ahí está voy a poner este acuario nítido 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 ah no es que no tiene mucho este tiene muy poco este tiene muy poco este llama ah este sí está fácil este cuarento sí está fácil de limpiar hey está como muy limpio este llama está nítido nítido este acuario nítido nítido ahí está el segundo vamos por el tercero, algo fácil y sencillo como yo le digo esto de limpiar los acuarios es algo muy difícil que digamos depende a veces como uno vea las cosas desde el punto de vista aquí tenemos el filtro el más tipo de filtro que nos trajo José filtro bueno pero bueno, vale filtro dejamos ahí también para hacer un jugadita y bajamos este acuario pero una vez y por todas este si tiene mucho sarro este si uff, este es el sarro que tiene uff, oye como eso suena este si tiene sarro oh my god uff este si está asustido cuantidad de sarro ni se podían verlo pues tal muy pesado con este brillito uno lo hace breve breve mi gente uff es un poco más y y y y y y y y Gracias. A ver cómo quedó. Mira cómo está abajo. Todo sucio. Estos son los tres acuarios de los discos. Ahí está. Entonces, pásame la manguera. Para de una vez llenar los acuarios. Bueno, lo digo. Están ahí. Están ready. Así que estamos por aquí, mi gente. Cregando por el criadero. Veo eso limpiando el tubo. Espero que deposite un huevo. El Diamond Blue. Está nítido con su trillita. Así que se hace, mi gente. En el criadero. Así. La parte buena. Para destacarle. Miren esto el tubio ahí. De este acuario. Todo ese sarro. Lo tenés. Dándole el verdadero sarro al acuario. Este no estaba tan sucio. Lo limpio ahí. Esto también. Un chino más. Me la saldé. ¿Y qué pasó ahí? Le apoyé mucho. Me salgo un acuario ya. Un acuario menos. Es un acuario menos. El que va aquí. Me apoyé demasiado a la manguera. Hay que repararlo. Ese me lo cargué. Ese puerito me lo cargué. Así es la cosa. Y de la manguera. Este va. Si se llena. Ese se va. Y llena este. Y así es la cosa. Me lo cargué. No lo cargué. No lo cargué. No lo cargué. No lo cargué. Está tonitido. Este acuario lo hecha perdié ya. Se lo grito entero. Bien agritado. Bien agritado. Está ese. Bueno. Esto lo vamos a llenar. Este acuario que está aquí. Los otros lo vamos a llenar también. Para luego soltar. Los discos. El día de mañana. Lo que voy a hacer es que. Voy a limpiar los filtricos. Aquí un poco la emponja. Está bien. Está bien. y listo, ahorita agarramos y terminamos de llenar la pecera, entonces vamos ahora a ir a sacar los ángeles o los escalares, esto lo voy a dejar ahí, para seguir, vamos a sacar ahora los ángeles, le conecta la manguera, bueno la cosa es así, este acuario me lo cargué, cuando lo apoyé en la manguera, no sabía que esa manguera era tan dura, pero que dura la manguera, bueno así es la cosa, vamos a sacar los ángeles de los escalares, bajita de coco eso, lo bueno que es un solo cristal, el otro cristal nada más se puede empatar y ya, vamos allá, así son las cosas mi gente, en lo que es todo el criadero, lo bueno es que tengo unos pedazos de cristal ahí, no me tengo que pegar, ya con silicón, eso lo bueno, vamos allá, entonces los ángeles o los escalares que teníamos, por aquí, lo que tenemos, mejor dicho, hay que sacarlo de este estanque, porque lo echamos aquí, para no dejarlo así, vamos a sacarlo de aquí, para que ustedes vean el tamaño que tiene, y todo, este micro se está por caer, este micro se está por caer, ahora, voy a agarrar el agua de una vez, para sacar los angelitos, de este estanque, bueno en este estanque, es donde voy a poner los, eh, goldfish, rancho a desobar, vamos a ver si todos los ángeles, están pegaditos aquí, en este solo lado, para agarrarlo fácilmente, entonces todo ahí, antes de que el agua se ponga turbia, y cuanto más, aquí también, esta fue de la crita que sacamos, mirenla, aquí donde se ven los ángeles, ahora se escala el, vamos a echar con todo y la hoja, para que no se maltraten los angelitos, que hay dos manos, que como cuatro, aquí son los otros, el modo breve para sacar lo que son los ángeles o los escalares, a ver si puede ver, mal, yo mal, ah, pero hay muchísimos, son pilas, son, son pilas, yo mal, ahí se agarran mucho, si ven ahí, son pilas de pilas, de los ángeles, estos son pilas de ángeles, y yo pensaba que era un chin chin, mira, y lo que sacamos ayer también, mira, mira, esto fue de lo que echamos de la pecera, otro en el de canítico, mira, aquí anda ahí, esto es lo bueno de esto, se pueden mover, ya con facilidad, porque ya tienen el tiempo necesario, si no hubieran tenido el tiempo, nos lo movemos, es el maquil de ahí, ¿no? 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 ¿no está viendo? pero yo siempre estoy en caldumen, esto es lo bueno de los ángeles, estoy en caldumen, así, otro más, y hay tres más ahí de este lado y hay tres más uno en otro aquí vamos a ver voy a hacer algo más otro más y otro más ahí está apretame el tubo ah no, está bien está bien entonces resuelvo y ahí estamos vamos a darle una mítica limpieza esto yo más lo voy a echar ahí en el estanque en ese estanque donde tenemos las tetras que sacamos el día de ayer entonces aquí están los ya lo hay mismo en la grande aquí están los goldfish rancho vamos a ponerlo a reproducir por aquí bueno entonces le estoy sacando un chinchín de agua a ver si por si acaso queda algún angelito pero creo que en esa reproducción se nos dieron como 300 para de ángeles había unos cuantos pegados de la esquina y agarramos esto de una vez y lo sacamos todo lo que estaba en esta esquina que estaba fácil de atrapar por eso no sacamos mucha más cantidad todavía pero puede que quede uno u otro angelito entonces esto es una reproducción fácil que vamos a dar de lo que son los goldfish rancho por aquí en el criadero como les dije voy a ir a trabajar un poquito de trabajo esto no lo que más tiene es lama no tiene estucia es un chinchín de lama que tiene pegada esto va a ser más fácil todavía donde este tanque estaba limpio y este tanque yo lo hubiera limpiado hace unos días entonces esto me hace echarle agua y barrerlo y ya dos tres cubetitas de agua se barre y listo suponemos de una vez reproducir los goldfish los goldfish rancho por aquí el punto de esto es no dejar los caracoles para que los caracoles no se le pongan los bolisillos a los goldfish actualmente no veo ni un angel no me dale el 2.5 de la vista nada nada de angel cayeron una buena cantidad ¿no era? de angel empréstame la ecoba legendaria hay un angelito ah si ya lo veo esto está mal ecoba un angelito un angelito un angelito un angelito y este otro y este otro ya no hay más ah mira si este es el que estaba buscando este es el chiquindolo más chiquindolo de todo se dejó agarrar o no fueron tres angelitos solo tres angelitos no te paga y ahí se han dado una almeja mirenla aquí esa almeja que se han dado ahí esas estaban chiquiticas y se han quedado ahí filtrando esa agua esa tan bonita esa almeja y Gracias. 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 No te caigan las hormigas. ¿Dónde está? Yo vi algo. Gracias. 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 Ready para reproducir. Este podemos hacer una reproducción buena. Pásame el tubo. Este acuario está níquido. Este estanque. Ahí le metemos dos o tres lilitas. Y lo que vamos a hacer ahora es a clasificar. Los reproductores. Los vamos a poner ahí. A sacar. Ahora sí. Estos son los ranchos mi gente. Este. Que vamos a reproducir. Aquí hay unos angelitos también que los hubiera podido echar ahí. Pero. Estos ángeles. Están muy grandes. Déjenme enseñarles. Miren. Estos ángeles. Tienen un tamaño un poco más grande. Que los otros. Ah bueno. Este está casi en un tamaño. Pero miren. Entonces está la reproducción. Lo vamos a hacer de los ranchos. Miren. Miren que bonitos están. Estos son los reproductores. Cabezas de león. 100% de los japoneses. Miren que porte tiene este rancho. Un excelente porte tiene. Uff. Es comunal de comunal. Este rancho. Hay unos cuantos pequeñitos ahí. Nada que ver. Aquí están los. Estos son unos machitos. Hay que tienen buen porte. Este otro macho. Miren que. Miren que cabeza tiene este. Cabezas de león puro. Rancho. Rancho. Origineta. Origineta. Japonés. Japonés. Este es rancho. Miren este otro. Los ranchos. Y así es la cosa. Siempre traten de buscar. Los. Eh. Cuando lleguen a reproducir peces. Que sean lo más puro posible. No busquen peces doblados. Para que no les traigan. La genética doblada. Que tengan la más derecha posible. Miren esto. Que también. Los enigmáticos ranchos. Hay. Le ponemos dos. Lilitas. Nomás. De ahí. Y. Que. 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 Una reproducir. De rancho. Este. Está rojo rojo. Como un tomate. Me da cabeza. Tiene ese. estos son unos pequeñitos que hay aquí que también tienen un buen porte miren estos pequeñitos es un reproductor más adelante está bien bonito parece que el martinete se tiró a mi parecer el martinete se tiró cómodo se tiró el martinete creo que ya había más rancho o me equivoco el martinete se tiró de rancho cómodo tiró el enigmático martinete aquí lo que vamos a hacer es que vamos a echar dos o tres lilas más para hacer esa reproducción entonces voy a salir de la estanca voy a ver como salgo de aquí brevemente voy a buscar unas cuantas lilitas aquí esta cubeta que tengo aquí aquí tengo una cubeta con unas lilitas y le voy a poner a esos míticos ranchos ahí se le pueden poner dos o tres lilas y con estas lilas son suficientes para que ellos hagan su trabajo falta un chinchín de agua todavía para que puedan nadar bien ahí está estas son las tetras también que son unos reproductores y por aquí están los peladeros reproductores yo creo que el martinete se me tiró pal pal de los ranchos tan cómodo como los ranchos ya ahí está este nivel ya ellos pueden nadar bien y ahí lo podemos echar a nuestros ranchos bueno así estamos por aquí aquí es que vamos a dar la reproducción de los golfinitos ranchos lo echamos aquí como ustedes saben y nítida nítida esta reproducción por aquí de los golfinitos ranchos así es esto aquí en el triadero dando la verdadera reproducción a ver que pueden nadar bien esto que nada nítido esto también nada nítido esto también y esto ahí están ahora nítido esperamos el día de mañana como tú esperamos el día de mañana para ver en qué está la reproducción de lo que son los golfinitos ranchos entonces ahora lo que voy a hacer es le voy a cambiar el cristal el pequeño cristal que se le rompió a esa pecera un pedacito de cristal chiquito yo se hace breve y así es la cosa por aquí mi gente en el criadero aquí donde están los ángeles que lo vamos a echar bueno mi gente ya hasta aquí fue el video si el video le gustó recuerden darle like compartirlo con sus amigos como siempre muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradece así que estamos por aquí ahora llenar los acuarios y mañana les muestro el día 35 de los discos a ver qué tal seguimos por aquí en el criadero así es gracias a todos gracias a todos Gracias.